El líder socialista prepara una encerrona a los jefes del IBEX 35. El gobierno de Pedro Sánchez ya evidencia algunos signos de desgaste. Es cierto que la legislatura comenzó hace dos días como quien dice, pero los pactos a los que llegó para salir investido le están pasando factura, porque le están exigiendo más de la cuenta. Lo vimos este pasado miércoles, donde sufrió lo indecible para sacar adelante dos de los tres decretos anticrisis que tenían preparados. Y lo hizo gracias al acuerdo que firmó In Extremis con Hunts. Pero nuevamente tuvo que ceder ante los independentistas, y esta vez tocó no solo proteger la amnistía, sino también entregarles las competencias de la gestión de la inmigración a la Generalitat. Algo que les vuelve a dejar señalados, porque supone que se vuelvan a inclinar desde el PSOE. Sánchez utiliza al IBEX 35 obligándoles a hacer lo que no querían. Desde el Ejecutivo ya están manos a la obra para tratar de desviar la atención de lo que pasó este pasado miércoles. Y para ello nada mejor que volver a vender a Pedro Sánchez no solo como un presidente del gobierno solvente, sino también para presentar la imagen de un líder fuerte, que tiene todo controlado y que goza de un buen momento. Y para ello van a utilizar a los jefazos del IBEX 35. La próxima semana acudirán al foro de Davos y en él se encontrarán con el presidente del gobierno. Pero desde el PSOE quieren sacarle el máximo partido a ello, por lo que preparan un encuentro con Pedro Sánchez, y así poder sacarse una foto que a buen seguro le sacarán mucho partido en redes sociales. Además, es una estrategia con la que poder ganar minutos en los telediarios. Cualquier cosa con tal de limpiar la imagen de Sánchez, que después de quedar dañada con sus acuerdos con Hunts, ya están tratando de limpiar utilizando a los jefazos del IBEX con un encuentro más que forzado.